En lo general, Argentina tiene que redefinir o definir una política de salud, una política de salud con la complejidad que eso implica a partir de ser un país federal. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que cada provincia tiene autonomía, por lo tanto en la Argentina conviven 23 sistemas de salud distintos, más capital federal, 24 sistemas distintos de salud en la Argentina. Esto tiene una gran complejidad, los sistemas federales tienen fortaleza, pero no hay sistemas de salud que no hay nada. Por lo tanto, cuando uno entra dentro de cada uno de estos sistemas, se encuentra con indicadores sanitarios muy disímiles unos con otros, y por lo tanto uno entiende que hay unas inequidades muy grandes, porque tiene que ver con cómo interpreta o cuáles son las posibilidades, inclusive, de cada uno de estos sistemas de salud. Digo, esto es general. Tenemos otro, tenemos el sistema de todo lo que tiene que ver con seguridad social en crisis, tenemos el sistema de salud de la seguridad social en una enorme crisis financiera, por un lado, organizacional, y tiene que ver con qué está pasando con el mundo del trabajo y hacia dónde va el mundo del trabajo, por lo tanto, cuando hay tanta incertidumbre, los sistemas de seguridad social están y van a estar en crisis. Por lo tanto, la salud pública tiene un problema serio, la seguridad social, otro problema muy serio, y la salud privada, entre ellos las mutuales y cooperativas, también estamos en una crisis de financiamiento muy grande. Por lo tanto, ¿por qué? Porque están en crisis las posibilidades de la gente y porque además hay una demanda que aumenta permanentemente de acceso a la salud. Y el impacto de la tecnología en los costos está haciendo estragos en los sistemas de salud. Argentina va a tener que definir un sistema de salud, no me cabe duda, más integral, más allá de los actores, de los distintos actores. Argentina tiene que saber que tiene distintos actores y habrá que, en esa diversidad, transformar, armar un sistema, crear un sistema de salud mucho más integrado y que no sea tan fragmentado, tan segmentado y que haya indicadores sanitarios que sean más equitativos. Yo espero empezar a que se puedan armar grandes, dejando de lado muchos intereses particulares y armar una mesa donde se puedan discutir todas estas cuestiones, donde hay también, dentro de todo esto que es general, algunas cuestiones puntuales que son fundamentales abordarlas, como por ejemplo el tema del medicamento y el acceso al medicamento y el valor del medicamento.